Hola, corazones suculentos, miren, miren qué loca atradescantia tengo, pero miren qué noble que es también, no sé si se puede ver los brotes nuevos que tiene, ella estuvo una semana en agua y largó muchas raíces, así que ella va a pasar a este bowl y les comparto el vídeo, así que bueno, manos a la obra y a empezar, chau. Bueno, acá estamos con, miren lo que es esto, queridos suscriptores, gente que pasa por el canal, les cuento, mi nombre es Marcela y me dedico a subir videitos de plantas que me regalan, me regalan en este caso una tradescantia que me regaló una amiga y quedó prometido para hoy, así que lo prometido es deuda y lo vamos a poner en un bowl. Yo la había puesto hace una semana en agua y bueno, aquí estamos, tiene sus raícitas, es bastante prolífera, digamos, en una semana echó unas raíces preciosas, hermosas raíces, ¿eh? ahí, acá, si se ven, acá estoy echando una raíz chiquitita, pero acá hay crecimiento, así que vamos a proceder a ponerlas en un bowl. Tradescantia es un género, estuve leyendo, de Centroamérica, Sudáfrica, va muy bien por los climas tropicales que hay y en este caso es una tradescantia pallida o pallida, le gusta el sol, no tolera los fríos y se llama tradescantia por que un padre e hijo naturista la descubrieron y se llamaban tradescantia, tradescan se llamaban y le pusieron tradescantia, así que en honor a ellos, padre e hijo eran. Así que bueno, esta es mi primera tradescantia, dicen que es muy, 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 muy prolífera, ya la ven, una semana en agua y ya tiene raíz. Se pueden poner en tierra o colgante, yo le voy a poner colgante en mi balcón. O sea que ahora es como que me va a quedar media, media como que toda media así despeluchada, digamos. La voy a poner así y que ella de a poquito vaya tomando su camino, su forma. Así que bueno, lo prometido es deuda, ¿eh? Acá estoy plantando mi regalito de la otra semana. La voy a dejar que ella tome su forma, porque eran gajos. Así que acá me estoy iniciando con este género, nuevo para mí. Así que vamos a ver cómo me va. No la voy a regar, porque ya estuvo mucho tiempo en agua. Así que va a quedar sin agua por unos días. Esta es la más común, digamos. Es de un color violeta intenso. Ahí. Vamos a ver cómo va. Quedó como media loca, digamos. Como media despeluchada. Pero va a ir tomando forma. Mientras tanto. La dejo así y después ella solita que haga su camino. Y aprovecho para cambiarle el sustrato a mi Lola. A mi Echeveria Lola. Porque la veo media estancadita y quiero quiero ver cómo está el sustrato. Acá veo raíces aéreas. Esta es la única Lola que tengo. Y la cuido terriblemente. Vamos a sacarle las hojitas. Vamos a cambiarle todo ese sustrato de la maceta por las budas. La mallita, como siempre, para que no se escape el sustrato. Este sustrato yo lo reciclo. Lo pongo al sol varios días. Les pongo tierra de atomea. Y lo dejo. Y lo revuelvo cada tanto. Este sustrato es el que yo hago. Tiene más mineral que orgánico. que orgánico. Es un vedito corto y bueno, me vi tenía la obligación de hacerlo porque así veían cómo iba mi trascanje. Había quedado solita sin 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 trasplantar porque me había quedado sin maceta y sin sustrato. Así que bueno, aquí está. y voy a mimar a mi Lola. Tiene humus de lombriz, el sustrato, tierra de atomea, perlita, más perlita que sustrato para que drene bien. Y vamos a ver. Ya con este cambio de sustrato va a pasar el invierno. Si ya quieren y no le agarro ninguna ninguna plaga. Bueno, les recomiendo que vean mis videos, que me den like, se suscriben, así mi canal va creciendo de a poquito. Me dan la oportunidad de seguir avanzando en el canal. Recuerden que yo no soy experta, no estudié ni botánica, ni estudié nada, solamente me dediqué a mirar las plantas, a tomar consejos de las otras chicas de los otros canales, Huartinga, Alma Cactusera, Iber, hay una chica de, no me acuerdo, Kratos, creo que se llama, que es de Santa Clara o Villa Gelser, por ahí, Candy Boom, les agradezco a todas y a cada una, porque con ellas aprendo y aquí estoy con mi pequeño canal dando aportes, entreteniendo a gente que a veces está buscando la vuelta a la vida y bueno, nos ven, los entretenemos, a mí me encanta cuando me escriben y rapidito les contesto, así que, de corazón, les agradezco a todos, así que bueno, me dan un like, se suscriben y yo re feliz, aquí está mi loca travescantia, quedo como loca, pero de a poquito va a ir tomando forma y ella va tomando su curso y va a crecer hermosa y fuerte, en el próximo video se los muestro como está en el balcón colgadito junto con las otras plantas colgantes que tengo, así que sin más que decirles, les agradezco y hasta el próximo video, chao! Chau!